Todos sabemos que sea como sea el partido y el desarrollo del juego tenemos que salir a ganar y ahí sí marcar nuestra presencia que fue costosa para nosotros durante el campeonato hacerla valer entonces es el partido diferente que nosotros tenemos que salir a ganar como sea. ¿En el último te fue bien? Sí, por suerte se contó conmigo en ese partido, pero lo pasado pasó, ahora estamos viviendo un presente que es muy distinto a lo anterior y queremos marcar esa diferencia de que en este partido se note y la gente nos apoya más que nunca. ¿Todavía son los campeones? ¿Pesa eso? Empezar en pesa porque estás en Peñarol y lo que quiere la gente es seguir ganando como nosotros y bueno, este campeonato no se pudo conseguir y bueno, vamos a apuntar de llegar a la mejor manera para el clausurio. ¿Qué análisis haces del rival? ¿Que viene puntero? ¿Que viene goleando? No, puntero viene arriba, viene arriba. Y bueno, nada, es distinto. Viene con viento a favor, eso no quiere decir que llegue bien, sino que es un partido diferente, como te estoy diciendo.